¡Bartenillas! ¡Ya somos el pueblo más bonito de Cantabria! ¡Viva, Bartenillas! ¡Viva! Aquí para ti, que Dios y los santos estén contigo. Hola, fanáticos y fanáticas de nuestro canal El Portaluco. Hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta Bartenilla. El pueblo más bonito de Cantabria, que ha sido así nombrado este año 2024. Aquí, en Bartenilla, en el municipio de Ruente, en Caguérniga, el Valle de Sáhara. Bueno, pues, muy buenos días. Bienvenidos al municipio de Ruente y, más concretamente, al maravilloso pueblo de Bartenillas. Es un honor para nosotros estar hoy aquí, celebrando la recepción del premio Pueblo de Cantabria 2023 para el pueblo de Bartenillas. Y tengo que hacer una mención especial, porque sería muy injusto decir que este premio solamente es, que ha sido, porque lo ha presentado el Ayuntamiento, que ha sido un acto del Ayuntamiento. Tengo que remarcar, muy especialmente, a la Asociación Cultural de Bartenillas y a todos los vecinos de Bartenillas, porque, sin su implicación en este proyecto, estoy seguro de que hoy no estaríamos aquí, celebrando este magnífico canardón. Muchísimas gracias y bienvenido. Pues, muy buenos días, querido alcalde de Ruente, consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, vecinos de Bartenillas, muy buenos días a todos y gracias por este recibimiento. Hoy estamos aquí, lo ha dicho su alcalde, para celebrar el nombramiento de Bartenillas como Pueblo de Cantabria 2023. Hay 23, pero hay que decirlo todo, hay dos localidades que han recibido un adfésir, Bárcena Mayor, en Los Tojos, y Andrés de Lomar, en Valdarradible. Y aquí están también sus alcaldes, Ferenc Ceballos y Fernando Fernández, a los que quiero saludar muy, muy especialmente. Igual que nos acompaña, también la alcaldesa de Cabo Arriga, el alcalde de Marcuera. Los Tojos y Valdarradible. Habéis estado muy cerca y seguro que en futuras ediciones lo vais a conseguir, lo conseguiréis porque vuestros pueblos, yo creo que es justo decirlo, son también una auténtica joya de esta Cantabria infinita. Querido Jaime, vecinos de Bartenillas, pues enhorabuena a todos de verdad. Sin duda alguna, sois dignos sucesores de Cicera Pueblo de Cantabria 2022. Sé que este premio es el resultado de un esfuerzo de años y un esmero conjunto de todos los vecinos y también muy especialmente de la Asociación Cultural Barcerillas. Y tengo que daros la enhorabuena porque por fin lo habéis conseguido, bien merecido. Hoy queremos dejar constancia de este galardón como una placa conmemorativa para que quede del acuerdo y para que sirva de reconocimiento a todos vosotros, a sus vecinos y también de información a los visitantes. De reconocimiento a los vecinos de ahora, pero también a los vecinos de antaño porque salta a la vista que este pueblo no ha nacido ayer, sino que es obra de muchas generaciones que fueron haciendo piedra a piedra y casa a casa lo que hoy es un pueblo consolera de varios siglos, fiel a sus orígenes y perfectamente conservado. Barcerillas ha logrado el título de Cicera Pueblo de Cantabria 2023 después de haberlo inventado en dos ocasiones anteriores. A la tercera va la vencida y este empeño en lograrlo también dice mucho de todos vosotros. Nos habla del tesor del alcalde, que hace bueno su refrán del que la sigue la consigue, y nos habla también, como no, del buen hacer, de las ganas, del mimo y el apoyo de los vecinos. Porque no hay pueblo bonito si los vecinos no cuidan sus casas, si no las adornan y las ponen guapas, tan guapas como están las de Barcerillas, ya que todo cuenta a la hora de convencer al jurado que tiene que decidir entre todas las candidaturas en esta competición tan exigente, cada vez más exigente. Y dicho esto, pues es de obligado cumplimiento felicitar al alcalde, porque además de la honra, de la satisfacción y de la placa, pues el premio siempre viene con un pan debajo del brazo, en este caso, con un añadido de 130.000 euros que el gobierno de Cantabria concede al ayuntamiento y a los vecinos, para dar todavía más realces y cabes, si se puede, a este maravilloso pueblo de Barcerillas. Un pueblo que reúne los grandes atractivos naturales y turísticos del municipio de Reguente y del Valle del Saja. Sus bosques y sus paisajes, su gastronomía, su patrimonio, la tranquilidad y la autenticidad que se disfruta, que aquí se respira y sobre todo el carácter acogedor de sus gentes. Estas son las cosas que quiere y busca la gente que cada vez visita más nuestros pueblos. Y Barcerillas lo tiene, lo tiene todo para venir a perderse, para pasear tranquilamente por sus calles, para charlar y para conversar con sus gentes. Y aquí parte una de las rutas que lleva las conocidas Cascadas de la Miña. Y por estos alrededores pasan muchos de esos caminos que nos llevan a disfrutar de la incomparable Reserva del Saja, gran reserva forestal de Cantabria y un auténtico tesoro natural que nunca te cansas de disfrutar. Y qué os voy a decir yo de la gastronomía, con ese cocido montañés, que es todo un clásico, con la caza y esa buena carne de Cantabria y ese repertorio de platos que es tradicional venir aquí a comer, además, en familia. Paisaje y buena mesa yo creo que son algunos de los principales atractivos de este territorio. Sin olvidarnos, no debemos hacerlo, de ese entorno verde y rural que nos habla de una comarca con fuertes raíces ganaderas, que son nuestra señal de identidad. Pero Barcenillas es además un pueblo de postal, diría yo. Un pueblo de postal por su patrimonio histórico, por ese conjunto arquitectónico tan agradable de ver, de mirar, de disfrutar que tanto contribuye al premio que habéis ganado. Un pueblo que se resiste a perder población. Al revés, que intenta ganarla. Y además yo creo que lo consigue. Y esto significa mucho. Significa que hay pueblos y ayuntamientos que luchan contra el despoblamiento ofreciendo oportunidades a quien quiera vivir al lado de este paraíso natural. Un esfuerzo que necesita del apoyo institucional y económico del gobierno de Cantabria. Porque tenemos la responsabilidad de facilitar, de acercar a los pueblos los servicios públicos esenciales y los recursos que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Lo hacemos. Lo hacemos con abastecimientos y saneamientos de aguas, con inversiones en educación y en sanidad, en carreteras y en caminos. Lo hacemos dedicando importante presupuesto a cuidar de los mayores y de las personas dependientes. También a apoyar la actividad ganadera, el establecimiento de autónomos que son tan importantes, el emprendimiento en el medio rural y las inversiones que realizan las pequeñas empresas. Lo hacemos rebajando los impuestos, especialmente a las personas que viven en municipios en riesgo de despoblamiento. Por ejemplo, dejando a cero el canon de saneamiento o reduciendo al máximo los impuestos que se pagan por la compra de segunda mano de la vivienda habitual. Lo hacemos modificando la ley del suelo para dinamizar los núcleos rurales, permitiendo la construcción de la vivienda unifamiliar y también el establecimiento de actividades artesanales, educativas, culturales, de otro y de turismo rural en zonas no protegidas de nuestro suelo rústico. Gobernamos para todos, poniendo un énfasis muy especial en la igualdad de oportunidades, sobre todo en los municipios, en riesgo de despoblamiento de nuestra Cantabria rural, con medidas económicas y sociales y también con nuevas leyes que faciliten su progreso. Y tengo que deciros, para terminar, que es una satisfacción, una enorme satisfacción, ver que los vecinos acompañan estas inversiones públicas con las suyas, cuando conservan y mejoran sus casas y cuando ponen todo el empeño que se pone aquí para cuidar lo que es de todos aquí en Barcerías. Sois un ejemplo, un ejemplo. Muchísimas gracias de verdad por vuestra conciencia cívica y vuestro esfuerzo, por no haber renunciado a conseguir este título que recibís muy merecidamente y por contribuir a hacer de Cantabria pura calidad de vida. Siempre lo digo porque es así y lo saben todos los que vivimos aquí, pero también todos los que vienen a descansar y a disfrutar de las maravillas de esta tierra. Espero que este premio sea un estímulo para seguir cuidando, para seguir conservando esta belleza y que además os traiga a todos muchísimas satisfacciones. Y muchas gracias y muchas felicidades, porque los protagonistas sois vosotros. Gracias. Barcerías, ya somos el pueblo más bonito de Cantabria. No, ya somos el pueblo más bonito de Cantabria.